Estamos ya de regreso, 9.31, estamos platicando acerca de la reforma fiscal desde las perspectivas del Consejo Coordinador Empresarial de Index y también está con nosotros el diputado Ignacio Duarte. Diputado, el señor gobernador terminó su informe diciendo una frase que nos llamó mucho la atención y que Humberto Leal comentaba al principio que todo lo dejaba en manos del Congreso. Pero aquí puede entender muchas cosas, Humberto entiende que está el palo dado, muchos lo entenderíamos de esa manera también, concordando con lo que dice Humberto. Sin embargo, esto no quiere decir que ya está el palo dado necesariamente. Se están haciendo los cabildeos, se están haciendo todos los estudios y las presentaciones, pero al interior del Congreso, ¿cómo se está sintiendo todo lo que están presentando, toda la afectación? Habrá diputados que están por primera vez en el Congreso, que no tienen ni idea de cómo se vive en la frontera y ustedes están haciendo una labor, yo la vi la semana pasada, ardua en convencer a la gente del Congreso de cómo se debe de votar. No obstante, tienen un compromiso a veces hasta partidista para votar por la propuesta del presidente. Bueno, antes que nada, buenos días y gracias por la invitación. Yo quiero hacer varios comentarios. Antes que nada, creo yo que el comentar que el Congreso de la Unión ha sido un congreso muy activo durante el último año, donde ha habido cambios trascendentales innecesarios para México. México no puede esperar, México no puede estar detenido en muchas condiciones negativas, y más por lo que hemos estado viviendo. Ciudad Juárez, en este caso, con dos grandes temas, el tema de la maquiladora y el tema a los empresarios con la homologación del IVA. Estos son los únicos dos temas que nos aquejan a la frontera o al Estado de Chihuahua. Sin embargo, yo quiero comentarte que en la tribuna del Congreso Federal hay muchos temas, como el de la vivienda, como el de la educación, el costo de las liciaturas, y cada grupo parlamentario tiene alguna manera de analizar y de escuchar. Y en las reuniones previas que tenemos todos los martes, todos los jueves, expresamos el sentido. Tu servidor como presidente de la Comisión Especial de la Industria Manufacturera de Exportación, nos hemos dado la tarea y hemos estado trabajando muy cerca del INIC, desde el inicio y desde la creación de la comisión. Por otra parte, con el tema de homologación, hemos estado muy de cerca del Centro Coordinador Empresarial, escuchándonos, hemos hecho algunas peticiones, observaciones y comentarios que al parecer se han llevado de la mano con nosotros. Hicimos un compromiso los diputados federales juarenses con ellos, de ser eco de la voz de los documentos de lo que presentaron ellos, y su servidor ha solicitado ante la Comisión de Hacienda y ante la Comisión de Economía reuniones de ambos sectores para que estuvieran presentes y que ellos mismos fueran y llevaran su inquietud y su parecer de lo que en estos dos temas aqueja a la franja fronteriza. A la vez y a la par, hemos estado trabajando con los integrantes de la Comisión. Afortunadamente, en su gran mayoría, los integrantes de la Comisión somos diputados de la frontera norte, diputados que sentimos el tema más relacionado en nuestras localidades donde radicamos, no son nada más del Partido Revolucionario Institucional. Nos hemos dado la tarea de solicitar a la Comisión de Hacienda los turnes para observación en el tema de la maquiladora. Vamos a ser expresivos y hemos hecho un compromiso con el dirigente nacional, Luis Aguirre Lang, de que analizaremos muy a fondo el estudio. Creo yo que ya hemos ganado los avances en el índex. Creo yo que ya hay algunas propuestas muy firmas por parte de ellos que nosotros les hemos presentado. Creo yo que en esa cerrazón que la Secretaría de Hacienda de Crédito Público tiene una manera de pensar muy cuadrada y que tu servidor ha tenido ya bastantes reuniones con ellos insistiendo y presionando en el caso de la maquiladora. Hemos avanzado y las zonas aceptadas. En el caso del IVA, de la modulación del IVA, el día de la noche se presentaron un grupo de empresarios en la Cámara en una reunión que creo yo que tuvo buenos resultados. Sin embargo, ¿cómo iniciamos nosotros todo esto? Primero fuimos y escuchamos a la autoridad de escenario que es quien hizo esta iniciativa y que la presentara por parte de la Presidencia de la República y vimos cuáles eran el sentido y los estudios y los análisis de la decisión de haber tomado en cuenta el que tuvieran que hacer el proponer la modulación del IVA. En primera instancia, secamente y fríamente, se nos contestó de que los empresarios juanenses estaban vendiendo sus productos a un valor igual a los productos que en el interior de México se estaban vendiendo. Y se nos dieron ejemplos y fueron reales. Venimos nosotros con el sector empresarial y dijimos que ese era un argumento que ellos tenían, que teníamos que debatirlo y lo teníamos que encontrar cuáles eran las diferencias. En una primera instancia, el Centro Coordinador de Empresarios nos hizo una presentación. Creo yo que los diputados estuvimos presentes y nos estuvimos del todos conformes, porque la idea era que nosotros íbamos a contribuir a este sector en hacer la presentación. Entonces, el video presentó a la Subsecretaría de Ingresos un documento del INDEX, un documento de agentes a análisis a nivel nacional, un documento del Centro Coordinador de Empresarios de Ciudad Juárez. La primera reunión que se había agendado no se pudo llevar a cabo, el Centro Coordinador de Empresarios de Ciudad Juárez no pudo acudir a ella, la reagendamos y el día en día estuvieron ahí. Entonces, nosotros les trajimos a los dos sectores, tanto el INDEX como los financiantes de Ciudad Juárez, cuáles eran las observaciones y comentarios que la Secretaría de Defienda y Crédito Público hacía. Y bueno, revisamos que en una exposición de motivos que ellos estaban planteando, que plantean a una franja fronteriza en condiciones mucho muy diferentes a las actuales, donde ellos suponían de sus análisis, se les recomendó que fuéramos al Colegio de la Frontera, porque vimos que en Baja California tenían datos muy fríos, muy crudos, muy reales, que podían ser estos datos los que hicieran un documento más sólido y fuerte. Tu servidor solicitó una reunión con el diputado Beltrón, que es el coordinador de la bancada PRI, nos ha dado las reuniones para que acudan tanto el INDEX, la semana que entró y seguirle va a estar con el diputado Beltrón y el centro coordinador de la empresa bueno, pues está invitado también a acudirlo. El día de allí, se acordó que estuvieron en la Comisión de Economía también haciendo su presentación. Creo yo que no hay esfuerzo que no valga la pena hacerlo. La esperanza de que salgamos adelante es un sentir no nada más de la franja fronteriza de Ciudad Juárez. Toda la franja fronteriza norte y sur del país está trabajando a la paz. Somos alrededor de 50 diputados que hemos abanderado este tema, que lo hemos acordado de esta manera y son un sinnúmero de comisiones. En estos dos temas nada más, no quiero entrar a fondo, pero hay un sinnúmero de temas. La semana pasada hubo alrededor de 70 reuniones en la Comisión de Hacienda. Esta semana hubo otro tanto igual de reuniones. El día de ayer hubo 25 reuniones con la Comisión de Economía. Yo he participado, no en gran parte, pero en las que a mí me interesan en la materia, llenándome de información y llenándome de datos. Cada sector hace énfasis de lo que le duele de esta reforma hacendaria. Yo quiero nada más poner como ejemplo la reforma financiera. La reforma financiera, que no era del tamaño que la reforma hacendaria, hubo alrededor de 400 alumnos. Fue una labor que las comisiones en la que el entonces trabajaron y creo yo que hoy más que nunca la Cámara de Diputados está muy abierta a escuchar a los empresarios, a los sectores económicos, para que vengan y nos den su razonamiento. Es necesario hacerlo así. El Juárez muy maduramente lo ha presentado en un documento muy bien elaborado, donde lleva un diagnóstico y un análisis que consideramos que debe ser tomado en cuenta. Para la fortuna de nosotros los juarenses, a las 10 de la noche que se presentara el día de entier, este documento estaba el presidente de la Comisión, estaba la mayoría de los... Bueno, estaba toda la mesa directiva y casi la mayoría de los integrantes de la Comisión. Sin embargo, se nos han unido diputados del Estado de Chihuahua, de otras facciones. Puedo comentar que el Partido Verde, el Partido del Trabajo, han estado con nosotros trabajando de la mano y ellos han llevado a tribuna y han llevado a diferentes comisiones y en diferentes entornos el sentido. Por ahí se ofreció la reunión con el Secretario de Economía, que consideramos que si un diputado de otro partido la solicita en este mismo tema, pues es una alarma más que ellos deben estar considerando que este frente común que estamos haciendo los diputados de diferentes facciones, con un humo sentido. Además, yo quiero decir que el que nos pregunte que si vamos a votar en contra o favor, yo creo que no es el momento de dar una respuesta. Yo creo que es el momento de darnos la oportunidad de poder impulsar los cambios que se necesitan. México requiere de cambios sustanciales urgentes y necesarios. La Cámara de Diputados, a través de las diferentes iniciativas que ha presentado, trascendentales, donde se deben de llevar a cabo y una ley de este tipo, como la educativa, como la reforma laboral, como la reforma del seguro social, que también hemos estado trabajando, pues van en avance, van en avance para el bien de los mexicanos. Yo quiero tocar un tema fundamental. Nos queda por recibir la iniciativa energética, que va a ser un tema muy, muy, este, también de mucho comentario. Así es, y la reforma política. Quizás yo hubiera sido la idea que primera saliera la reforma energética antes de la tendaria. Por tiempos, tenemos hasta el 18 de octubre para terminar el diagnóstico y el análisis de esta iniciativa de ley. Sin embargo, otros partidos han estado negociando popularmente el votar a favor o en contra de alguna iniciativa. Yo creo que esto no deberíamos de tomar en cuenta estas negociaciones que a nivel partidario se dan. Vimos como Acción Nacional en una participación del Pacto por México incentivar esta iniciativa de reforma. Entonces, no son coherentes ellos en el decir y en el qué hacer. Nosotros, antes de poder decir y hacer un diagnóstico, nos dimos a la tarea primero de escuchar a los afectados, en este caso al sector maquilador y más al sector maquilador porque en un diagnóstico, en un análisis, veíamos que la franja fronteriza sería muy afectada por ser una empresa generadora de muchas fuentes de trabajo. Creo yo que nos hemos dado la tarea, creo yo que debemos de ser responsables en la actitud y en el qué hacer legislativo que hasta ahora creo que hemos ido saliendo adelante. Entonces, la esperanza de que hubiera un cambio pues las hay, las hay, nada más que hay que argumentarlo como ahora el Instituto Comunitario empresarial lo ha hecho como el INDEX a nivel nacional y a nivel local lo han venido externando. Entonces, creo que vamos a avanzar. Bueno, nos da mucho gusto, ¿no? Vamos a irnos al corte comercial, nos da gusto y sobre todo saber que sí se pidió, Alejandro, la reunión con el señor diputado Mario Fabio. De aquí le sugerimos a... ¿El de la sugerencia? Sí, no sé, me dijo, no se me había ocurrido, ¿cómo no se me había ocurrido esto? Y le dijimos, bueno, vaya a hacer a Amalia, yo acabo de hablar con él y estaba por pasar una declaración y que pasamos ayer y finalmente, bueno, se está dando a través de las acciones que fue el diputado Nacho Varte.